Calles vacías, los últimos vecinos recogiendo enseres y la amenaza de la colada. Es el panorama del barrio La Laguna en los Llanos de Aridane, cuyos 800 vecinos han sido desalojados ante el avance de una de las tres coladas de lava del volcán de la isla de La Palma. Se trata de la colada abierta al norte de la principal y que ya se ha llevado por delante un polígono industrial en los Llanos. Además de la nueva colada norte existen otras dos lenguas, la primigenia que apenas tiene aporte lábico y otra situada más al sur que afecta a nuevas construcciones dentro del perímetro de seguridad. También persiste la actividad sísmica en la isla principalmente en los municipios de Fuencaliente y Mazo, donde a primera hora de la mañana ha tenido lugar el último, a 12 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 3,1. El tremor volcánico ha aumentado, lo que podría revelar un mayor contenido de gas en el magma que sale del centro eruptivo. Las condiciones meteorológicas han favorecido la mejora de la calidad del aire en las últimas horas, lo que ha permitido el levantamiento del confinamiento de 3.500 personas decretado el pasado lunes. Esta mañana los aeropuertos en las Islas Canarias permanecían abiertos, si bien las compañías aéreas han cancelado operaciones con destino a La Palma. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita hoy por cuarta vez la isla desde que el volcán entró en erupción para previsiblemente exponer nuevas medidas de apoyo a los afectados.